Hola a todos, hoy vamos a aprender como instalar Mozilla Firefox un navegador rápido y seguro lo primero que haremos es abrir nuestro navegador actual y buscar descargar Firefox seleccionamos la página oficial que dice descargar Firefox para Windows una vez en la página oficial presionaremos el botón que dice descargar ahora se descargará un archivo, lo buscamos y lo abrimos nos va a pedir que ejecutemos como administrador, vamos a darle los permisos en donde dice sí vamos a esperar a que Firefox se instale, en algunas ocasiones tienes que darle siguiente en cada paso al finalizar el proceso de instalación Firefox se abrirá automáticamente aquí si quieres cambiar los parámetros, en este caso lo voy a dejar así como está por ejemplo esto no quiero que se establezca como predeterminado, vamos a darle en guardar y continuar y si queremos saltar los pasos o queremos importar los datos de otro navegador lo hacemos en este caso no lo voy a hacer, voy a saltar este paso, yo en mi caso voy a estar saltando varios pasos y ya podemos empezar a navegar por internet de forma segura y personalizada ¿te ha gustado este tutorial? únete a nuestra comunidad de usuarios de Firefox suscríbete para formar parte de una comunidad que valora la privacidad y la personalización en línea en Jampe Comunica hacemos parte de tu generación gracias por tu apoyo y hasta el próximo video